Caposalco, Gedipillo, reciba cordialmente un saludo a Gedipillo y vamos a darle sentimiento y sabor porque el tiempo se nos va a venir encima y le voy a dedicar otro de los temas musicales a usted que le ha gustado por los siglos de los siglos la linda y hermosa música Manuel López, le mando un saludo a mi hermanito que me ha proporcionado todo, todo y sobre todo el sentimiento gracias a papá Dios un saludo para Oscar y su esposa Laura y separables de las reformas a José Vista Hermosa para mandarle un saludo a la hermandad sonidera, la familia Nochebuena y mi hermanito Jesús Cortés el Tacubayo en Alcón, Germán, Danonino, Valerio, El Rorro, Quillo, Ana, Valeria, La Paisa y los Callados de la PEC para Gaby de Cumbacán, Richard TV, Raúl López de Corazón, La Fabulosa Gozadera y La Flexemaría La cumbia, la cumbia va a empezar El día 4 de febrero es cuando nace Andrés Landero y es cuando se empieza a conocer bastante música de todo Acordiores La cumbia, la cumbia va a empezar La cumbia se llama La Piedra, lo bueno es que no estás hijo de Tico si no inmediatamente llega y me dice 10 te pases Colonia Guerrero, las gemelas Bobo dale sentimiento señor, sácame la piedra, música México como mi machete no quiere cortar y lo necesito para trabajar ay, sácame la piedra que la tengo que apilar que se ha mollado lo que me hacen maltratar ay, sácame la piedra que lo tengo que apilar que se ha mollado lo que me hacen maltratar huevos huevos rico mami así trompas desecharras disorbando en caras acoyente Tengo una orquética dura que arreglar pero mi machete no quiere cortar tengo una orquética dura que arreglar tengo una orquética dura que arreglar pero mi machete no quiere cortar ay, sácame la piedra que la tengo que apilar porque se ha mollado lo que me hacen maltratar ay, sácame la piedra que la tengo que apilar porque se ha mollado lo que me hacen maltratar porque se ha mollado lo que me hacen maltratar ay, sácame la piedra que la tengo que apilar can mitad, si, amarizual curám are se hananın mal de ser pamitos spoa aup apie aup став sabroso del TIME Tengo una orquética dura que arreglar Pero mi manchete no quiere cortar Tengo una orquética dura que arreglar Pero mi manchete no quiere cortar Ay sácame la nena que la tengo que hacer Porque se ha mollado lo que me hace malgratar Ay sácame la piedra que la toma a mi va bien Porque se ha mollado lo que me hace malgratar Pa' pronto, mami No me lo niegues Coquitos comandante a mi rey Fue de Santa Julia Maréria Putré De Sebasti De Omani Járalo, járalo, compa Slow 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 ¡Aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Rinde la música! ¡Aquí!